Música 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 ¿Qué es lo que se disfruta? Las ocho de la noche en el horario, yo estoy peleando porque me dan una canción que me encanta, entonces todavía no sé porque en eso estoy, estoy en negociaciones a ver cuáles entran y cuáles no, pero el punto es que sí se suman varias canciones, precisamente para poder darles más por un mejor precio. ¿Todavía no grabas esa segunda parte? Sí, ya está hecha, o sea, ya realmente está hecho el disco completo, nada más que esta canción que para mí es muy importante, es que mañana... Ya está como un extracto. Sí, exactamente, y queremos meter como videos y cosas así para que realmente valga la pena. ¿Qué es la segunda parte? Ok, ah, se me olvidó la primera. Ay, 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 bueno, realmente, obviamente en México, porque soy de aquí en mi país, soy 100% mexicana, hace ratito estaba comiéndome unas quesadillas, no sé en dónde estaba, pero estuvo muy divertido y disfruto mucho México, realmente no me siento extranjera en cuestión, no sé, en ese aspecto, es más bien como emocionalmente. Y de lo otro, bueno, estuve cinco años bien vivido, creo que hay que estar presente, o sea, hay que disfrutar las oportunidades, las bendiciones y los momentos que te da la vida. Y creo que RBD yo lo viví más que intensamente al 100% en todo, ¿no? Tanto lo bueno como lo malo, lo difícil, lo increíble, lo viví al 100% con ellos. Entonces, ahorita, obviamente es diferente estar solo, ¿no? De repente estás en el escenario y dices, y me pasó, las primeras veces fue así de, ay, como que está muy solo este escenario, de tía raro. Pero, pero, pero te das cuenta que, bueno, pues así, así es, y es parte del reto y, y es lo bonito, es lo bonito. Y por otro lado, bueno, es ahorita muy, muy pronto para, para pensar en un reencuentro. Me da mucho gusto que le esté yendo bien a Orecite, me encanta, porque hay amigos míos ahí y me da mucho gusto que les vaya bien. Pero yo, yo no sé, yo creo que en unos 10 años igual y sí, igual y estaría divertido volver a reencontrarnos, pero ahorita sería demasiado pronto, ¿no? Apenas siento que no, o sea, me siento todavía como muy cerca del grupo, como que no, no ha pasado casi nada, tío. Bueno, en las que salieron, en las que están en el disco, algunas son un poco melancólicas, algunas son como más atrevidas. Y hay otra que es muy triste, pero que no está todavía y también voy a ver si la puedo meter. Pero generalmente cuando escribo, escribo mucho cuando estoy triste, o cuando estoy enojada, o cuando de plano no sé ni cómo estoy, lo escribo. Cuando estoy enamorada, cuando estoy confundida, o sea, siempre escribo. Entonces tengo demasiados secretos en mi cuaderno, que en algún momento por eso me gusta más sacar un libro, porque ahí no necesita ver melodía, no necesita ver canciones, no nada, y así puedo expresar lo que siento. Sin, no sé, como sin tantos requerimientos, ¿no? De que quede perfecto. Sí, 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 claro que lo tengo consciente. Hay mucha gente que hace, bueno, que puede tomar esa responsabilidad o no. A mí me importa. Y sí, lo que me gusta de este disco es que, por ejemplo, inevitable es una actividad muy pop, muy comercial, y que es como para bailar, ¿no? Es como electrónica muy fácil para, simplemente dice, no enamorarme, o sea, enamorarme de ti es inevitable. De eso habla, es muy ligera. Pero tengo otras canciones que, por ejemplo, la que les digo de extranjera, es una canción que habla de cuando estás enamorado, cuando estás dispuesto a dar todo por alguien y a volar y esa persona simplemente no cree, ¿no? Y tiene miedo. Entonces, aunque es muy triste esa canción, el mensaje al final es, no te preocupes, yo me arreglo con mi dolor y voy a salir adelante. Tengo otras también que siempre, aunque estés triste, aunque te hayan roto el corazón o lo que sea, es de, no importa, voy a reconstruir mi paz y voy a salir adelante, poco a poco. Siempre el mensaje que trato de, como de dejar, es de, aunque pueda estar muy triste porque eso es, creo que inevitable, que así es la vida, este, que siempre puedes salir adelante y que siempre como que, que te haga responsable de ti, de tus sentimientos, de tus actos y que no te, o sea, que no te victimices, ¿no? Que no digas, ah, es que todo es culpa de alguien más, sino que siempre salgas adelante y que, y que creas y que luches por, 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 no sé, por lo que crees, por lo, por tus sueños. Y también como, eh, decirles eso, que hay como diferentes, o sea, por ejemplo, Ingeno es una canción que está a pie a mi voz, Vacacion es una canción como bastante diferente a lo que me han escuchado generalmente. De hecho, ya está en mi página, por si la quieren escuchar, luchomarialike.com. Y sí, estoy concentrada en ese mensaje y siempre trato como de, de tomarlo en cuenta.